Me están tirando mucha carrilla porque en la clase me hice pedir Soy el mojado, acarrillado y pa' mi casa me quiero ir Me estoy haciendo del uno y no me dejan salir Y la maestra me grita, morro ya déjate ahí Y yo le digo a mis compas que no me hagan reír Ya me puse colorado, que traigan el trapeador Háblenle a ese chamaco que se empapó el pantalón Así gritó la maestra y me sacó del salón Me están tirando mucha carrilla porque en la clase me hice pedir Soy el mojado, acarrillado y pa' mi casa me quiero ir Se están burlando mis compas, el chino y el orejón Toda la escuela ya supo y se la curan de mí Pero me cae que a esta escuela yo ya no vuelvo a venir Mejor me voy pa' mi casa para ponerme a lavar Pa' que no sepa mi jefa y no se vaya a enojar Y una morrilla me grita, te hubieras puesto pañal Me están tirando mucha carrilla porque en la clase me hice pedir Soy el mojado, acarrillado y pa' mi casa me quiero ir Te cae de mí 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 Te cae de mí